Hola que tal amigos yo soy Cuyivo y el día de hoy me van a acompañar a hacerme la operación LASIK para ya no utilizar lentes, vamos a ver todo el proceso, entonces pues acompáñenme, vamos al intro Les voy a explicar primero como contacté la empresa Esta empresa se llama Optivision Láser Polanco Después de que me estuvieron saliendo muchísimos anuncios en todos lados Ustedes saben que yo ya tenía años buscando y la verdad es que no me animaba porque me daba miedo O sea la verdad es que yo creo que algo así tienes que tomar una muy buena decisión Me salió tanto que la investigué, estuve buscando La verdad es que cuando yo busco algo lo que intento buscar son malos comentarios Entonces si predominan los malos comentarios pues obviamente ya descartas la empresa En este caso yo la verdad es que no encontré malos comentarios Y fue por eso que decidí contactarlos, me explicaron el proceso Pues listo, el costo es de 8 mil pesos, la cirugía por los dos ojos Pero estaba viendo que tienen más sucursales Y por ejemplo al día de hoy que estoy grabando esto que es el día Es 4 de junio del 2021 El costo es de 8 mil pesos Y te cobran la valoración, 200 pesos Y te cobran los medicamentos Los medicamentos valen 600 pesos Entonces ese es el total del costo En teoría por todo, vamos a ver si es cierto Y estaba viendo que en otras sucursales como tienen otra sucursal Que se llama, no me acuerdo como se llama Ahorita se los estoy dejando aquí abajito como se llama la otra sucursal Es del mismo médico De hecho es el único médico que opera El nombre del médico se los estoy dejando aquí arribita Su cédula profesional y su cédula de cirujano oftalmólogo Leí que tiene más de 20 años de experiencia Entonces espero estar en buenas manos La tecnología que utilizan es un aparato alemán Es un láser de última generación Los datos del aparato se los estoy dejando aquí Seguramente nos van a estar explicando todo eso Mientras estemos ahí en el consultorio Y les estaba diciendo que el precio en la sucursal de Monterrey Es de 5 mil pesos Y allá por ejemplo si te venden los medicamentos Igual en 600 pesos Pero allá no te venden La cirugía de diagnóstico es totalmente gratuita Entonces si ustedes están por Monterrey Creo que les sale mucho más barato operarse allá Y es el mismísimo médico No sé si el aparato es el mismo Pero el mismo médico es el que hace las operaciones De hecho se programan Tres días Las operaciones son aquí en Ciudad de México Y me parece que dos días Son allá en Monterrey No sé si tengan más sucursales También voy a preguntar este tema Y pues bueno Ya voy camino Así que Vamos a la parte de la valoración Bueno amigos Ya voy llegando aquí Es Octivision Láser Polanco Es el número 423 De Ejército Nacional Así se ve el edificio Obviamente nada más Es un consultorio el edificio Así que Pues vamos Está la toma de temperatura Listo Y Está aquí el cal Normal Esta es la sala Ok Bien Ya me registraron Este Para exprimir tu consulta Que es la parte de la valoración Ahí Ahorita vamos a pasar Y Tan malita En esta hojita Vean los precios Y Listo entonces Vienen las indicaciones Aquí está el nombre Del médico médico que les decía Es Jorge Granado Soto Y Bueno aquí no viene La cédula Pero yo se las estoy dejando aquí Para que lo puedan ver Y lo que les decía Miren Los días de cirugía Aquí en Ciudad de México Son lunes Viernes Y domingo Aquí vienen las indicaciones Pre Y las post Entonces Pues ahora sí Vamos a la valoración Oigan Ya estamos aquí en la valoración Estoy aquí con la doctora Paola Mucho gusto Paola ¿Cómo estás Octavio? Buenos días Gracias Entonces vamos a empezar las pruebas Nos voy a explicar un poquito Estos son todos los aparatos Que vamos a utilizar Ahorita se los vamos a ir enseñando Y Pues nos va a ir explicando Cómo es el proceso de valoración Para que ustedes cuando vengan Este Que sepan qué les van a hacer Y además Es súper rápido ¿no? Es súper rápido Es sencillo Y bueno pues Usamos la tecnología más nueva que hay Eso nos ayuda mucho Precisamente a que sea rápido Ok Y más preciso ¿no? Sí Muy exacto Es una cirugía Que tiene mucha vanguardia Y debe de tener resultados muy exactos Porque aquí no hay opción De estar cambiando micas Como cuando usan armazón Pero Estos aparatos nos lo dicen todo Buenísimo Entonces Vamos a la valoración Ok Descansa Esta primer prueba Ajá Es igual de esencial que todas Pero acá nos enseña El mapa De cómo se encuentra la córnea La córnea Es la parte más externa del ojo Es esta parte transparente de aquí Ok Es donde operamos Entonces Necesitamos córneas sanas Para poder operar con láser Solo las córneas sanas Resisten los cambios que hacen la estructura La cirugía LASIC Ok Se ven muy bien tus mapas A continuación nos va a decir este aparato Qué cantidad de graduación tienes En esencia Entre otras cosas También mide las curvaturas Y Algunos datos más profundos del ojo Tapa tu ojo izquierdo Vamos a medir los niveles de visión Con la graduación Y obviamente sin la graduación Esto nos va a indicar Qué expectativa tenemos después de la cirugía En porcentaje de visión Ok Tápate el ojo izquierdo Listo Sí Puedes ver esas letras Sí es M3 Muy bien Puedes ver esas dos Es difícil ¿verdad? Ajá Es como No te esfuerces No te preocupes Tápate tu otro ojo Nuevamente puedes ver estas letras Sí EW Muy bien ¿Alguna de aquí? No Muy bien Felicidades La última fila de letras Aunque te cuesta ligeramente un poquitito Es el 100% Ok Con la cirugía seguramente va a ser mucho más cómodo Ese 100% N, B, C, F, B, N, M, X, T Super Es el 100% Felicidades No te muevas Abre el otro ojo Mira la pantalla No te muevas Mira la pantalla Octavio Eso es Muy bien Estamos midiendo grosor corneal Es otra de las pruebas indispensables Para el diagnóstico Ok Voy a revisar tus párpados Y tus pestañas Nada Perfecto Se ve muy bien acá Mira arriba Están muy sanos Muy bien Dentro de ciertos rangos Que son rangos normales Deben de coincidir Todas las pruebas Dentro de esos rangos Y pues A ti te fue muy bien Con todas las pruebas Felicidades Si eres candidato Bien Ok Ok Tu diagnóstico es miopía Con astigmatismo Tu ojo derecho Tiene un poco más de graduación Sí Y de ahí surge Que vea ligeramente menos Que el derecho Ok Que el izquierdo Perdón Hay algo que se llama Dominancia ocular Son las habilidades Que tiene El cerebro De desarrollar Más un lado O un hemisferio Que el otro En este caso Tu ojo izquierdo Es el ojo líder Y ve ligeramente Más que el derecho Pero Con los dos ojos Estás genial Estás viendo el 100% Ok Y así es como vas a ver Después de la cirugía Octavio Al 100% Buenísimo Esto obviamente Te va a quitar La dependencia de los lentes Te va a permitir Poder hacer tu vida De manera normal Cualquier tipo de actividad Y ya no depender de ellos Es una cirugía segura Es muy sencilla Es de bajo riesgo Se llaman cirugías ambulatorias Quiere decir Que entras y sales Caminando del quirófano La anestesia es local O gotitas en los ojos Dura 15 minutos máximo En el quirófano Por ambos ojos Y después de la cirugía Vas a descansar a casa Ok La seguridad radica En muchos puntos El primero es que La anestesia es local Ajá Que tú eres muy sano En general Tus ojos están bien Y Que es una tecnología Pues muy desarrollada Tiene más de 15 años De desarrollo La cirugía refractiva Nuestro cirujano Tiene más de 20 años De experiencia Haciendo lo mismo Todos los días Nosotros trabajamos De lunes a lunes Todos los días operamos Entonces En ese sentido Siéntete seguro Estás en las manos De uno de los mejores Cirujanos de México El día de mañana Te voy a hacer volver Por favor A tu primera revisión Ok A pesar de que es una cirugía rápida A pesar de que es segura A pesar de que es ambulatoria Como cualquier cirugía Esta necesita un seguimiento Hay que verificar Algunas cosas Que se tienen que ajustar Después de la cirugía Como Que baja el pequeño grado De inflamación Que podría haber Vas a estar usando Tratamiento con gotas Normalmente las gotas Se usan en promedio Unos dos meses Cada vez se usan menos Y el tratamiento Es con lubricantes A ver Nos mandaron estas preguntas Por Instagram Ok La primera es ¿Hay una edad límite Para hacer esta operación? Como tal No Sin embargo Lo que necesitamos Es que el ojo Tenga solo el problema De graduación Ok Es decir Que corrigiéndole En las pruebas Con lentes La miopía Y el astigmatismo La visión mejore Al máximo nivel Pero si por ejemplo Llegar a alguna persona De 60 años Con un problema Diferente a la miopía Obviamente La cirugía láser No la estaría resolviendo Entonces Eso lo vamos a determinar Directamente en las pruebas Para saber Si solo es la miopía Y el astigmatismo O hay algún problema más Que tengamos que resolver La edad no es La limitante Sino son más bien Los problemas Que tengan Ok Ahora La mejor edad ¿Cuál es? Siendo más chicos Siendo más grandes ¿Cuál es la mejor edad Para operarse? Pues mira Yo siempre les digo A mis pacientes Que la mejor edad Para operarse Es cuando tú tengas La disposición Y obviamente Que tengas más de 18 años ¿Por qué? Ok Una persona de 18 años Con mucha graduación Viene con nosotros Le quitamos los lentes Una vida de 18 años Sin lentes Es una maravilla Sí, claro Al igual que el de 32 Y al igual que el de 40 Sin embargo Lo que tenemos que hacer Es una evaluación a detalle Porque si obviamente Hay alguna persona De 18 años Que nosotros En las pruebas En las preguntas En las preguntas Que les hacemos Al familiar Encontramos alguna Tendencia genética Fuerte a la miopía O determinamos Que no es el momento Conveniente También hay que parar Ok Pero la edad ideal Es cuando tú te sientas Con esas ganas De quitarte los lentes A partir de los 18 años Pueden hacerse la cirugía Buenísimo Ahora ¿Qué te hace candidato Para ser operado? Pues básicamente Son todas las pruebas Que vimos Todas tienen que ser Positivas Exacto Lo que decíamos hace rato Hay rangos Que nosotros En oftalmología Necesitamos Esas pruebas Que tienen que estar En esos rangos normales Y tienen que coincidir Entre ellas Ese es otro punto Si salen dentro De los rangos normales Puede ser candidato Buenísimo ¿El cambio es permanente? El cambio En la mayoría de los casos Puede ser permanente ¿Por qué? Como decíamos hace rato Está muy desarrollada La técnica LASIK Es una cirugía Que actualmente Da resultados muy estables Pero el resultado En realidad Depende de la genética De cada caso Si tú tienes Mucha genética A la miopía El láser No puede tener Esa tendencia Genética fuerte Pero Si te va a ayudar A eliminar El problema Que tienes al día de hoy Es decir Te quitamos La graduación Que tienes al día de hoy Y si acaso Porque los riesgos De poder desarrollar Graduaciones Después de la cirugía Son mínimos Entre el 3 y 4 Podrías desarrollar Una graduación Menor Después de Pero Depende de la genética Que se tenga A la miopía O al astigmatismo O a la hipermetropía De cada paciente Hay Hay gente O bueno Hay médicos Que dicen Que puede durar Hasta 10 años 5 años Depende Justamente De cada persona Una vez que pase ese tiempo La persona Se puede volver a operar O sea Alguien que ya se operó Puede volver a venir Con ustedes Y decir Oye ¿Me puedes volver a operar? Si están presentando Nuevamente problemas visuales Después de cualquier cirugía Refractiva Pueden hacerse las pruebas Eso es válido Totalmente Pueden acudir a una consulta Hacer las pruebas Y otra vez Si encontramos Rangos adecuados En la córnea Con gusto Se puede volver a operar Ah, buenísimo Riesgos Después de la operación Pues como cualquier cirugía Esto es medicina Los riesgos son menores En realidad Necesitamos que se cuiden mucho Como te decía al principio Es importante No tocarse los ojos Para nada No tallarlos No apretar Porque el tejido De la córnea Pues sí Al principio Puede ser un tejido Sensible Vulnerable Que estén al pendiente De las gotas Es muy importante Porque ahí prevenimos Cualquier por ejemplo Infección silla Cualquier inflamación Fuera de lo normal Ajá Y bueno Nada más Hay que cuidar Esos detalles Para evitar cualquier tipo De complicación Después de la cirugía Ok Pero no hay como Un efecto secundario Malo después de la cirugía Como tal Malo no Al contrario La cirugía Tiene la intención De hacerte ver muy bien Y dejar tus lentes Buenísimo ¿Qué posibilidades Hay de perder La vista En esta operación? Pues como tal No hay No existe Ese riesgo En cirugía refractiva Actualmente Ni un 1% Pues no Porque como te decía La técnica Es muy segura Está todo el diseño Del quirófano Al momento de operar Está hecho Para que Sea 100% eficaz En los casos Muy bueno ¿Qué porcentaje De éxito Tienen en sus operaciones? Porque Hay muchas Otras empresas Claro Que se anuncian Con su porcentaje De éxito Por lo que me estás diciendo Porcentaje de éxito En todas Debe ser alto ¿No? Si es alto Es alto Y la verdad Es que nosotros Afortunadamente Tenemos mucho trabajo Nuestro enfoque Está en atender Todos los casos Que podamos De la mejor manera Y a veces Se nos da por alto Un poco contar Cuántos tenemos Y cuántos de ellos Lo que sí sabemos Es que La mayoría Todos están bien ¿No? Ok Claro que Esto es medicina Y hay que Checar algunos detallitos Por ejemplo Alguna inflamación Si ya fuera de lugar Etcétera Hay detalles mínimos Que se pueden controlar Que son reales Que creo que A todos los médicos Podrían pasarles Pero Nosotros tenemos Mucho éxito Con nuestras cirugías Ok ¿La certificación Del Consejo Mexicano De Ophthalmología Es importante Para este tipo De procesos? Claro Claro La persona Que está a cargo Del quirófano En este caso Es nuestro director El doctor Jorge Granados Ellos pasan Por un proceso De Es un examen Como tal En donde Examen Asistir a cursos Es un conjunto De situaciones Que tienen que Llevarse a cabo Para que él Tenga esa certificación Lo cual Estaba hablando Pues su conocimiento Del tema Y su actualización Acerca de los métodos Que está usando Y nosotros contamos Con esa actualización Por parte del titular Que es el doctor Granados Ok Si hay La gente A lo mejor Por sus posibilidades O no está En Ciudad de México Ni en Monterrey Porque estaba viendo Que tienen otra Secursa en Monterrey Si no está Ninguno de estos Dos estados Y tienen otras opciones Pero No tienen la certificación Del Consejo Mexicano De oftalmología ¿Recomiendas Que mejor Ahí no se opere? Yo creo que vale La pena Esforzarse un poco En buscar La seguridad Acerca de La certificación Porque Pues como todo Pero es un Un sentido vital Yo creo que La visión Nos conecta Con el mundo Y vale mucho La pena Hacer un esfuerzo Para buscar Un cirujano Que esté certificado Que bueno amigos Oigan miren Ya estamos aquí En este consultorio Es el preoperatorio Entonces Aquí ya Me van a preparar Para Hacer Pues Los últimos pasos Aquí Miren Les quiero presentar a alguien Estamos con Mi amiga Nayeli Que Nayeli Ha estado Súper al pendiente De todo De todo El proceso Ayudándonos Nayeli ¿Cómo estás? Mucho gusto ¿Qué tal? Oye Este cuéntanos Aquí estamos En el preoperatorio ¿Aquí qué va a pasar? Mira aquí te va a preparar La doctora Rocío Te va a colgar unas gotitas Te va a dar una bata Y posteriormente Esperamos a que pase El efecto de la anestesia Y pasas al quirófano Si se dan cuenta Fue súper rápido Todo este proceso Así que Pues Bueno Vamos a seguirle Ok Voy a colocarte Un gorrito Protección Para que puedas Pasar al quirófano ¿Seale? Ok ¿Tendieron tu pastillita? Sí Perfecto Oigan miren Ya este es el quirófano Es el aparato Donde van a operar El doctor Jorge Mucho gusto doctor Mucho gusto ¿Cómo estás? Muy bien Muchas gracias Voy a poner en sus manos Claro que sí Para ya dejar de usar lentes Parece perfecto Es el doctor Jorge Él los va a operar Cuando vengan Miren el equipo El equipo es enorme Y es uno de los equipos De última generación Entonces Pues listo Vamos a comenzar Con el proceso ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así voy recién salidito. Aquí está el aparato, me voy levantando, traigo los ojos cerrados y pues vamos a ver qué pasa. A seguir con el proceso. Ya salí del quirófano, arden, arden un poco los ojos, no hay como tanta molestia en sí. No sé cuánto habrá durado, pero yo le calculo que fueron como menos de 5 minutos este tema. Una gota en cada ojo nada más. ¿Sale? A partir de este momento solo voy a abrir los ojos para las gotas las siguientes 6 horas. Hola amigos, oigan, les quiero contar la actualización. Hoy es el primer día, son exactamente las 10 de la noche. En resumen, mi evaluación fue a las 9 y media de la mañana. La operación fue a las 11 y media de la mañana. A las, no, la operación fue a las 11 y media de la mañana. Yo ya estaba fuera del quirófano a las, no sé, 12, 12, 30 más o menos. Yo ya estaba fuera. Me mandaron dos gotas, unas gotas es un lubricante, ese lubricante es cada media hora. Y un desinflamador, desinflamatorio, un desinflamatorio que va cada 3 horas. Entonces eso fue lo que estuve poniéndome todo el día. Las primeras 6 horas a partir de salir del quirófano, tienes que tener los ojos completamente cerrados todo el tiempo. Y viene, la verdad es que no he tenido nada de dolor, ninguna molestia, todo ha estado muy bien. La verdad es que, bien, vamos a ver cómo sigue lo demás. Y les quiero enseñar. Ya me voy a dormir, entonces para dormirme, les quiero enseñar ahorita cómo se ven mis ojos. Todo el día he traído los lentes negros, nada más me los quito para las gotas. Entonces, miren, así es como ahorita se ven los ojos. Como que las gotas se van quedando y se van quedando ahí en las pestañas. Ya veo, veo un poco. Listo, entonces ya me voy a dormir. Y me mandaron estas cosas que son como unas tortuguitas, como unas conchas de tortuga que van aquí en el ojo. Entonces esto lo tengo que pegar con micropor para poder dormir. Y mañana a las ocho y media de la mañana tengo cita. Me van a quitar un lente que al cortar la córnea y pegarla, sobre esa ponen un lente para que cicatrice más rápido. Entonces mañana a las ocho y media voy a estar ahí para que me quiten el lente. Pero hasta ahorita todo bien. Ningún dolor, ninguna molestia, absolutamente nada. Todo bien. Todavía no veo bien, o sea, veo borroso. De hecho el ojo derecho lo siento medio raro. Pero me dijeron que tarda como tres días o una semana en que pueda tomar la visión que voy a tener. Entonces pues me voy a poner estas caparazones. Y me acompañen mañana a las ocho y media a que me quiten los lentes. Oigan ya, nada más para cerrar esto. Así es como me voy a ir a dormir. Así es como se ven con las tortugas. ¿Va? Vámonos a dormir y acompañen mañana. Bye. Bueno amigos, pues ya oficialmente son ocho y media de la mañana. Son ocho y veintinueve en punto. Entonces pues ya voy llegando a la revisión. De hecho ya hasta puedo manejar. Súper bien. Veo bien. Traigo lentes oscuros todavía. Entonces no tengo ningún dolor. La verdad es que pasé toda la noche súper bien. Dormí bien. Tranquilo. Ninguna molestia. Y pues vamos a pasar a la revisión. Vamos. Y ya PVEHF. Muy bien. ¿Alguna de la que sigue parpadea? No. Ok. La que me dijiste, Octavio, es el 95%. Ok. Entonces para hacer el día siguiente, está genial. Buenísimo. Vente de este lado. Abajo Octavio, abre el otro. No muevas el ojo. No hay ningún tipo de complicación. Bueno, pues tu cirugía se ve excelente. Ok. Tu nivel de visión también no podía estar mejor al día siguiente. Sin embargo, no es la situación final. Va a continuar mejorando con el paso de los días, con el tratamiento, con los cuidados. Cuando la lubricación mejore y el proceso inflamatorio se da, la visión se afina. Ok. ¿Cómo te sientes? Bien. Bien, 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 muy bien. ¿Notaste el cambio de visión? Sí. Sí, sí, sí. Ahorita que me los quitaste... Se ve mejor. Sí. Veía como manchas alrededor de las luces y ahorita ya no. Sin los protectores ves mejor. Ajá. Ok, genial. Esos protectores, como su nombre lo dice, tienen la intención de proteger un poco más el tejido las primeras horas de algún apretón inesperado. Pues nada, amigos. Como ven, ya voy saliendo. De hecho, toda la gente que viene aquí son familiares que están esperando para sus familiares de que llegaron a la operación. Pues ya voy saliendo. No me tardé ni 15 minutos. Y como pueden ver en las escenas, me hacen una revisión de la hornea o la retina para ver cómo va. Me quitaron los protectores. El cambio después de los protectores es grande. Entonces, voy a tener una revisión ahora en 15 días para que en 15 días se supone que ya debo estar viendo al 100%. Ahorita estoy en un 95%, que es muy bueno. Este. Y bueno, dentro de 15 días ya debo estar al 100%. Nos vemos en la revisión dentro de 15 días. Si pasa algo antes, pues ya les estaré contando. Vámonos. Mira, lo tengo súper rojo. Este lo tengo rojo y este no. Pero este sí lo tengo rojo. ¿Ya viste? Me acabo de dar cuenta de eso. Este no lo tengo rojo, pero este sí. Y es el que me duele. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Oigan, los quiero actualizar en este asunto de la operación de los ojos. Hoy se cumplen exactamente 15 días de la operación. Fue el 4. Y vean, hoy... Bueno, ayer en la noche, no se acuerden, pero tenía un ojo medio rojo, este. Y hoy tengo los dos rojos. Entonces, pues estoy viendo con los de Optivision para ver si me adelantan la cita. Porque tenía cita... Tengo cita el martes. Hoy es viernes. Entonces, para ver si vale la pena adelantarlo o no o qué onda. Entonces, ya les estaré contando esto. Este... Pues miren. ¿Va? Así las cosas. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Oigan, voy saliendo de aquí de Optivision. Me dijeron que está todo bien. Que es normal que haya procesos así de inflamación. Me hicieron tranquilo. Ya me revisó la doctora. Y... Bien. No hay infección. El proceso de la cirugía está bien. Veo bien. Solamente este tema de... Pues que están rojos y están inflamados. Me mando unas gotas para... Para desinflamar. Van a ser 5 días. Hoy es... El sábado. Voy a regresar el viernes. O cuando se acaben las gotas. Y... Pues nada. Se supone que ya deben de estar mejor. Se deben de quitar. Pero que es un proceso normal. Entonces, este... Todo bien. Esta parte, obviamente, también va a ir en el video. Para que sepamos todos que puede llegar a pasar. Y... Entonces, miren. Justo me acabo de poner las gotas ahorita. Son la... Una... 12.52. Entonces, vamos a ver... En cuánto tiempo... Eh... Pues ya hay como mejoría. Primero que no me ardan. Es que en sí no me arden. Pero se ven rojos. Y se ven inflamados. Parezco un sapo. O sea, de por sí siempre parezco un sapo. Pero a mí te parezco más sapo. Me acabo de poner las gotas. Son 12.52. Son cada tres horas. Entonces, este... Pues vamos a ver en cuánto tiempo hay mejoría. Siento que a la siguiente apuesta ya van... Se van a ver mejor. Pero, este... Pues vamos a revisarlo. ¡Va! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Oigan. Hoy es 30 de junio del 2021. Han pasado 26 días desde mi operación. Y han pasado... Como 10 días... De las últimas escenas que vieron. Que fue... El día que tenía los ojos rojos. Entonces... Ese mismo día. O sea, la verdad es que ese mismo día... Cuando me puse las gotas. Como a las dos horas. Ya las tenía bien. Ya no me dolían. De hecho los ojos no me dolían. Lo que me lastimaba era la luz. Pero, este... Pero, pues sí los tenía toparrojos. ¿Va? Oigan qué bonita casa. Mira. Pero bueno. Vamos a la revisión. Y acompáñenme a ver qué le dicen. Pues fíjate que todavía está un poquito inflamado. En relación con lo que... Habíamos visto en la ocasión anterior. Y este está súper reseco el centro. Seguramente con este va a estar bien no borroso. ¿Con uno? Con este. Ok. Vamos a mejorar toda esa parte central. Te voy a seguir checando. Hay momentos... Hay momentos... Que siento que tengo como una cosa blanca en el ojo. Ok. Eso se va a quitar. Pero... O sea, es como de repente... Y se me quita. O sea, los dos minutos se me quita y es como... Bien. Entonces ahora ya nada más usa esto de la nueva receta. Bueno amigos. Les voy a contar qué es lo que acaba de pasar. Básicamente... Hoy que es el día 26. Yo ya debería estar bien. Pero... Pues... Como... Los organismos son diferentes. Lo que me explica la doctora Paola. Es que... Es que... Eh... Con la inflamación... Que tuve en... En la parte que vieron antes de estos... Antes de hoy... Como tuve una inflamación... Se tuvo que alargar más por la medicina que me mandaron... El ojo se resecó. Entonces... Se va a prolongar unas tres semanas más. Al parecer el ojo derecho está bien. Pero el ojo izquierdo está un poco reseco. Básicamente por eso... Eh... Es que voy a tener que venir. Tres semanas más. Pero... Veo bien. La verdad es que voy bien. Veo bien. Pero... Eh... Para tener... Una recuperación completa. Pues vamos a esperar esas tres semanas más. Bueno amigos. Aquí estoy con la doctora Paola. Y ya estamos en... La prealta. Así es Octavio. Muchas felicidades. Te ha ido muy bien. Eh... Hasta el día de hoy ya tienes tu... 100% de visión que habíamos comentado en la consulta de valoración. Estuviste en tratamiento los primeros días. Y se dio la evolución adecuadamente. Porque también te cuidaste y llevaste a cabo todas las indicaciones. ¿Qué te vimos? Entonces pues ya súper bien. Felicidades. Normalmente ahorita en mi caso yo tuve que venir y bueno vieron por eso que tuve que estar viniendo varias veces. Este asunto que se inflamó el ojo pero digo fue un día y se solucionó de hecho unas horas. Así es. Nada más pero fue un... Algo normal ¿no? Sí, reacciones esperadas en un proceso de recuperación como cualquier cirugía. Puede tener ahí algunas variables pero tiene solución. Ok. Y normalmente los operan, el tiempo real sería. Te operan, vienes al siguiente día, luego a la semana. Vienes al siguiente día, te evaluamos, lo normal es venir al mes. Ok. Ajá, llevas tu tratamiento para un mes. Al mes en teoría ya retomas cualquier tipo de actividad normal. O sea, me refiero a actividades fuertes como el ejercicio o nadar. Normalmente al mes ya lo puedes hacer pero en realidad al tercer día puedes hacer actividades laborales. Y a los tres meses te podemos dar de alta si vas fluyendo en un proceso de recuperación normal. Ok. Y después de ahí hay una... un año después que solamente... Hacemos una revisión de control. Ok. Para verificar que el resultado de la cirugía siga igual que al día siguiente o lo que habíamos comentado en la primer consulta. Ok. Excelente. A ver, una pregunta que se repitió mucho y es ¿por qué los tendrían que elegir a ustedes? Digo, yo los elegí a ustedes, yo los investigué, yo los elegí, pero ¿tú por qué les dirías que se operan con ustedes? Yo creo que en cualquier cirugía, de cualquier especialidad, es muy importante estar con un cirujano de experiencia. Creo que médicamente eso te da mucha seguridad. El cirujano titular de Optivision Laser Polanco tiene más de 20 años haciendo lo mismo todos los días. Nosotros trabajamos de lunes a lunes, entonces el cirujano se dedica, el titular, a hacer este tipo de procedimientos todo el tiempo. Entonces tiene muchísima experiencia, aparte obviamente del costo, que es un costo accesible para toda la gente. La flexibilidad de los horarios, como te decía, trabajamos de lunes a lunes, fines de semana, nuestros días de cirugía. Te puedes programar incluso el mismo día, si eres candidato te puedes operar. Y pues estamos en la Ciudad de México, entonces creo que podríamos ser una muy buena opción para todos los que quisieran dejar los lentes. ¿Están en Ciudad de México, Monterrey? Sí, ahí se des en Monterrey y Guadalajara. Guadalajara. Aquí en la Ciudad de México pues nos pueden visitar. O sea, en las principales y les puede quedar alguna cerca de todo el país, se pueden mover y vale la pena. Vale muchísimo la pena. Ok. Yo les voy a dar una recomendación. Y es que si ustedes están viendo este video, es porque les llama la atención operarse. No duden, el mejor momento de operarse es ahora. Ahorita que estás viendo este video, es el mejor momento para operarte. Yo dejé pasar muchísimos años y me arrepiento de no haberlo hecho antes. La verdad es que dejar los lentes te cambia muchísimas cosas. Puedes hacer muchas actividades que tú asumes que son normales, pero la verdad es que pues no es cierto. Y además con lentes asumes que ves bien, pero no ves bien. O sea, realmente ya que estás operado, te das cuenta que no veías al 100. Entonces yo ya ahorita puedo decir que veo al 100, que veo muy bien y es súper cómodo no traer lentes y poder usar lentes de oscuros, porque antes no podía. Claro, gafas, gafas solares. Exacto. Sí, dejas una dependencia finalmente. Tú dependes de un lente de armazón, de un lente de contacto y cualquier dependencia creo que es un poco difícil para cualquier persona. Entonces la respuesta que nuestros pacientes nos dan siempre que se operan es me cambió la vida. Claro. Entonces si tú quieres que te cambie la vida, igual que todos los demás, pues puedes acudir aquí con nosotros como Octavio. Exacto. Ahora, lo que les comentaba en el video anterior, tengan paciencia. Hay muchísima gente. Sí es cierto que hay mucha gente, no se los va a negar, pero es porque afortunadamente tienen muchísimo trabajo. Sí, afortunadamente tenemos mucho trabajo. Estamos trabajando en todos los aspectos que podamos mejorar para ofrecer un mejor servicio. Sí es real que hay que tener un poco de paciencia, pero vale mucho la pena. Finalmente están en una clínica que tiene demasiada experiencia, que hemos manejado de todos los casos habidos y por haber. Entonces sí, con un poco de paciencia y con todo gusto los podemos atender aquí. Y vengan tranquilos. Me ha tocado ver gente los días que he estado aquí. Hay gente que llega muy alterada y de malas. Lleguen tranquilos, lleguen con tiempo. Si tienen prisa y ese día están muy apretados, mejor muevan su cita. Los van a atender, los van a atender bien. Es una atención de calidad y es una muy buena atención. Pero tengan paciencia. La mayoría de los comentarios que yo vi cuando investigué eran ese punto del tiempo de espera y creo que es lo único malo o el punto de mejora que van a encontrar. Pero la verdad es que lo importante, la calidad de la operación, las consultas. Otro punto es que el precio ya incluye todas las consultas. Las consultas de revisión ya las incluye el costo de la promoción que adquieras del mes, porque cada mes tenemos algún tipo de promoción especial, de repente se regala algún medicamento. Entonces siempre estamos pensando en que ustedes puedan obtener no nada más el beneficio de operarse, estar bien y ver muy bien, sino que también económicamente ver la forma de apoyarlos, porque pues entendemos la situación actual del país y siempre vamos a hacer lo mejor que podamos. Como dices, con nuestras áreas de oportunidad, con el tiempo de espera y algunos detallitos que pues para nosotros estaremos trabajando en ello, pero vale mucho la pena. Ok, si tienen alguna duda, obviamente si hay algún detalle o algo que haya cambiado en este tiempo, yo voy a estar subiendo un video de actualización. Si no hay otro video de actualización, es que esto fue una maravilla, que seguramente así va a ser. Así que pueden dejar sus comentarios aquí abajo y estoy dejando las redes sociales de Optivision Laser en esta parte de aquí, para que los contacten directamente y puedan programar su cita. La programen su cita con tiempo y yo les recomendaría que la programen el día de operación para poderlo hacer todo el mismo día. Voy a hacer todo el mismo día también. Que fue como yo me lo hice. Yo vine a la revisión un viernes y el mismo viernes me operaron y pues listo. Entonces les están saliendo las redes sociales aquí. Oigan amigos, y una parte muy importante de todo este proceso que estuvo al pendiente de mí fue Nayeli. Nayeli, por favor, pasa aquí delante de la cámara. Nayeli es la persona encargada de redes sociales de Optivision Laser. Entonces Nayeli se va a encargar, cuando ustedes escriban por redes sociales Facebook, Instagram y nada más, ¿no? TikTok también. Y TikTok, que les escriban, ella es la persona que está detrás. Así es. Se va a encargar de programarlos, de darles toda la información y va a estar al pendiente. La verdad es que la atención que les da y todas las dudas se las resuelve de maravilla. No, al contrario, yo estoy para servirles. Cuando gusten pueden mandar un mensaje a las redes de Optivision Laser. Somos su mejor opción. Aquí es todo en el mismo lugar. Te pueden hacer valoración y cirugía aquí mismo. El cirujano tiene más de 20 años de experiencia, como ya lo comentaron. Tenemos precios súper competitivos. Somos su mejor opción. Sí, porque, por ejemplo, lo que está comentando es muy cierto. Yo de los lugares que investigué, había muchísimos lugares donde te decían, te voy a hacer la prueba, pero en otro lugar te vamos a operar. Entonces, esos lugares rentan, rentan espacios para que los operen. Entonces, pueden no tener todo y no todo les pertenece a la empresa. En primera, encarece el costo, ¿no? Claro, obviamente. Es más costoso. Entonces, y en segunda, pues no hay gente como tan especializada. Aquí todo, en cuanto entras, todo le pertenece al lugar y todo está a disposición de lo que puedas llegar a necesitar, ¿no? Y tienen absolutamente todo. Está relacionado con el costo. Mucha gente se pregunta por qué el costo es como es, ¿no? Tiene que ver con eso que dices. Todo es de aquí, nos rentamos equipos, todo es de nosotros, vaya. Y eso nos permite competir muy bien en costo. Bueno, pues ya vieron. Si tienen dudas, alguna duda, les voy a dejar aquí abajito las redes sociales de Optivision Laser para que los puedan contactar. Y ya saben que va a ser Nayali la que está detrás de las redes sociales. Estamos para servirles. Si tienen alguna duda, algún comentario que me quieran hacer a mí que ya viví la experiencia, déjenme un comentario aquí abajito. Si quieren ya programar su cita, directamente con ellos. Aquí están las redes sociales otra vez. Entonces, pues ya. Creo que es todo. ¿Algo quieran agregar? Vengan a visitarnos. Yo soy Cuillo, pásala bonito. Bye. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.